FLA q 1 Llamabas que vivias Como nadie de las almas Como si fuera por un burdillo ¡Eh! 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 Levantas más que ahora eres tú Siempre fuerte, siempre feliz Que mi padre me salva la vez, que el padre Y yo loco, el vicio, a ti Recibí Y yo tengo mejor Pedir toda mi fuerza, mi ilusión Y yo loco, de la zona confusa Y llena de desilusión El dolor Puedes despertizar mi corazón Y si crees que tú Serás cuando vuelvas a ti Oh, será el dolor Ya no tienes que sentir Para que estuva mi intención Que estuva mi intención Con ti te busque Ya no tienes que sentir Y yo A la zona de tu Y yo loco ¡No estás lleno! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!